¡No! 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 ¡Uneno de Shadow P von aquí! ¡No! ¡No! ¡Sontuviste y sin toal! ¿Otro que no se mueve a la suerte? Se puede ir en la parte. ¡Será! ¡A la carga, tropa! Esta maldita. ¡Vamos acá! ¡Pues vamos! ¡Pues esta maldita! ... ¡Aficionado! ¡Aff! ¡Aff! Esclaro. ¡Puñetito! ¡Corre todo el calvo! ¡Puñeto! ¡¿Qué pasa?! ¡Puñeto! ...¡Puñeto! ¡ eret.. muera! ¡Nos vemos lo que vamos a hacer! ¡Dio trabajo! ¡Bien, bien! ¡Así me gusta! ¡Bien, buen trabajo! ¡Victoria! ¡Bien, bien hecho! ¡Bien, bien hecho! Nos ha costado más de lo que esperaba, pero buen trabajo. ¡Gabel, perfecto! ¡Es verdad un poquito más de la率直 value! ¡Vaya! ¡Bien, bebé! ¡Hacía! ¡Venga, combate final! ¡A por todas! ¡A la vez que no puedo! Detrás finalmente ese atendente de mantenimiento se recuerda para ellos. ¡Bien! ¡Adelante nombres de este atendente! ¡Otro que no hemos conseguido! ¡Yo creo que para nuestras incendiencias! ¡En serio, llegamos con la gente de la administración! ¡Vamos! ¡No nos vamos a hacer nada! ¡Vamos, delante de los armas! ¡No podemosvivir a la gente de la raíz de una maquina! ¡Lo de todas estas cosas! ...¿Hasta estar mas al final de la campaña? ¡Parece! ¡A un momento, chicos! ¡Por favor! No lo sombra. Donadio, ¡forzamos los campos! ¿Qué pasa? No sé si lo son. Lo que va a hacer son hilarious. ¡Vale! ¡A擠ara! ¡¡¡Como se ha puesto el combate! ¡Quiero hacer un poco! ¡Yo tengo mucho��o! ¡Qué bebo! ¡Tengo algo que tengo! ¡Toca la puerta! ¡Oh! ¡Ninji! ¡Siempre Anda Shuriken en mano! ¡Listo para el combate! ¡Aplaro a los enemigos! ¿Por qué? ¡Pero, si! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡En serio! ¿Por qué? ¿Tenemos una prenda fuera de forma fácil? ¡Y ahora somos del mero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Se escucha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Vivivictoria! 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 ¡Suscríbete! ¡Increíble! ¡Oh, gran Goomba-tanuki! Goomba-kachas dotado de unos elevados niveles de ataque y viticolos ¿Que pasa? Espero que os haya gustado. ¿Si? ¿Por la cual no? Si no, ¿imi un pescado de la noche a la noche? ¿Isto es? ¿Se hará un pescado? ¿Se hará un pescado? ¿Se hará un pescado? ¡Para que no se puede perder la noche a la noche! ¡No! ¡No, pues no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A sufrirte en mi personalidad. ¡To monte! Empecemos. Quiero volver a buscar. Ahí vamos. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Que pillín! ¡Espera, Buu! ¡Cuando te pillemos, ya verás, coleguita! ¡Ahhh! ¡Que lo quemitai! ¡Que no olvides! ¡Que no olvides! ¡Este video es nuestro canal! ¡Esk, me lo ha gustado! ¡Suscríbete que lo que no te diga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero que te des conozcas! ¡Suscríbete al canal! ...Pero no pensas que eres como un pozo. ¡No puedo quedar en serio! ¡No puedo, throughf. ¡No puedo! ¡Pero se les esclare! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Que tal como? ¡Que le pudo! ¡Esto es para que te ayude! ¡Esto es lo que buscaba! ¡Esto es lo que buscaba! ¡Esto es lo que buscaba! ¡Es algo así! ¡Es algo así, por supuesto! ¡Esto es lo que buscaba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Así que hay un buen invierno! ¡Esto es lo que es lo que me gusta! ¡No! ¡Mazón no es mazón! ¡Mazón era Ludwin! ¡Pero el otro mazón sigue siendo mazón! ¡No! ¡Mazón no es mazón! ¡Mazón no es mazón! ¡Mazón no es mazón! ¡ week! ¡Doctrín, no te olvides! ¡Hasta la próxima vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ludwin, eres malvado! ¡Qué alegría verte, ¿sabes?! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, Ludvín se lo puede permitir. Y después del numerito que se ha marcado haciéndose pasar por Mazón, creo que por esta vez se la voy a pasar. Pero Ludvín, mira que eres presumido en ocasiones. Se lo tiene creído. Muy creído. ¡Suscríbete al canal! Fuera del canal. Pues ya es, es importante que no te asustes hasta que te guste. No te asustes. Esto es tan ganzen. Lo voy a disfrutar por mi parte de mi parte. Pasé otra vez a este mundo. En un momento en la sala, en la sesión de la película, no te asusten. No lo has visto. No lo asustes. ¡Gracias! ¡Los ojos! ¡Muchas gracias! ¡Compañenlo! ¡Gracias! ¡Sino de la mano! ¡No puedo hacer el trabajo! ¡No puedo hacer eso! ¡No puedo hacer eso! ¡Sino de la mano! ¡No puedo hacer eso! ¡Sino de la mano! ¡Doble! ¡No puedo hacer eso! ¿Que voy? ¡No, ¿cáktame? ¡Papá! ¡Apá, apá! Gracias... ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡¡Muy bien! ¡Pero que se le ha perdido! ¡Pero que se le ha perdido el tiempo! ¡Eh, eh, eh! ¿Tienes algo en contra de las ñoñerías? Perdona, señorita, pero cualquiera puede ponerse un plan un poco cursi en ocasiones como esta. ¡Y si no, espera y verás! ¡Ahora! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Pero qué secreto! ¡Venga, poundage, lord! ¡Suelta! ¡Escúpelo! ¡Ah! ¡Si te doy una vuelta, está! Este cagón sigue a su parte del piso. Ahora estamos bien en el lugar. Esta ha sido la pierna... Esta es la ruta... ¡Oye! Quiero serlo siendo el pez posible. Aquí se veste. ¡Se vio el pez! ¡Muy bien! ¿Como te has pasado un poco? Si no, no te has pasado algo. Así es. Eh, tú no tienes eso. Debes tener una buena idea. Dormir, no, no. No quiero imaginarme esto. ¡No, por favor! No, no, no quiero imaginarme esto. ¡Estamos bien! Oh, no! ¡Aquí es un poco! Millón de las cosas. No! Pero la próxima vez que si hemos yendo. ¡Aquí es un poco! ¡Aquí es un poco que se atreve con un poco de ventajaros! ¡Aquí es un poco! Me he hecho un poco de ventajaros de sangre. Y ahora! ¡¿Te quiero terminar con esto? ¡¿Aquí es este idiota? ¡¿Aquí es esto demasiado que tienes que entrar en el agua? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No fastidies, Lucky 2! ¡Yo te voy a dar piti mini a ti! ¡No! …I ¡Eso y nada ha sido lo mismo! ¡Qué triste! ¡Eso y nada ha sido lo mismo! ¡Qué triste! ¡Eso y nada ha sido lo mismo! ¡Prepárate, chiquitina! ¡Prepárate, chiquitina! ¡Prepárate! ¡Prepárate, chiquiti! Itsuna buena, Chiquita! ¿Han disparado a la brother Kmart? ¡Quizos de ahí! ¡Prepárate de ti, gente! ¡Eso es un hombre que might всего excepted en tu sugerencia de ключ. Estas peces, ¿quién está? Consolencia de los Echiders. ¡H-Va! ¡Es mejor que para echarlo! ¡Soy de no saber! ¡Ah! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Este ha sido un resultado! ¡Esta es la puerta! ¡Todo bien! ¡Este es la puerta! ¡Está bien! ¡Toque el techo! ¡Esta es la puerta! ¡No se puede! ¡Entendiendo que no hay una puerta! ¡Esta es la puerta! Y este es el primer rival que el Plano de la Intenidad de los Niños. ¡Señor de fuego, la habilidad no os lo voy a poner ni hacer! ¡Apumente! ¡Apumente! ¡Pero casi duro, Kamek! ¡Apumente, Boussy! ¡Para la habilidad de laまたación y la habilidad de los Niños de la Iglesia! ¡Pristo! ¡Apumente! ¡Vamos aquí todo este de los niños! ¡Vamos! ¡Hasta la próxima vez! ¡Pero pues, para ti, ¿Vamos a tu ними? Lo que pasa es que no hay nadie que se preocupa. ¡Ahh! ¿Que vas a decir por esa boquita tan linda tuya? Eh, 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 eh... ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¡Nosotros hemos ganado! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Boussy! ¡Vamos! ¡Es tu momento, pequeñajo! ¡Ve con todo a lo grande! ¡Vamos, Boussy! ¡Vamos, Boussy! ¡Vamos, Boussy! ¡Vamos! ¡Vamos, Boussy! ¡Vamos, Boussy! ¿Cómo estamos? ¡Vamos, Boussy! ¡Vamos, Boussy! ¡Vamos, Boussy! ¿Cuántas cosas han cambiado? ¡Hasta llegar! ¡¿Nos vamos a escuchar alerdote?! ¡Gracias! ¡Roar, Luuudvin! ¡No puedes aprender nada de esto! P-P-P-P-P… El hondador es yo. Creo que has llegado a la casa. ¡Tula vale! ¡No, tú! ¡Tienes que ayudarte! ¡Eso es lo que se puede hacer! ¡Eso es lo que se puede hacer! ¡Me he visto que no me lo vieron! ¡Suscríbete al canal! ¡Se ve que no se ve la verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es un hombre que me gusta! ¡He hecho un hombre que está bien! ¡Pero por la que esta fuera a la casa! ¡Suscríbete! ¡Esto es bueno que sí! ¡Estamos bien! ¡Y tuve este! ¡Hasta que ir a la casa, y esto es increíble! ¡Vamos a hacerlo! ¡Hm! Es difícil elegir! Pero... ¡Sí, la verdad es que es muy bueno elegir esto! ¡Hm, la verdad es que es muy bueno elegir esto! ¡De momento, nos vamos a hacer así! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puede que lo necesario de ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si, porque tan trato, a continuación no. ¡Suscríbete al canal! ¡Como ¡Y aquí! Vale, así es. Deberíamos ir por悔ar el muro, sinجmente. Dice, lo que es el porcentaje. Es un parco de sus mails, ¡heh! ¡No se편arte con que tengo que esperar nada! Bueno, ahí está. ¡Vamos a ver! ¿De acuerdo, como hacer esto? O sea, es una buena oportunidad. Sí, a ver. Didier, letra. ¿Aquines que me gustan por el tiempo? ¿Han dicho que Bumbo? ¿En serio? No, 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 ¿verdad? ¡¿Veis?! ¡¿Esto es lo mismo?! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡No voy a entrar! ¡No voy a entrar! ¡No voy a entrar! ¡No voy a entrar! ¿Esto supositorio? Bien, supositorio? Gracias por ver el video. ¿De qué aunque estés con un hijo? No quieres perderse una pequeña licor. Oh, y si tu es un hijo, ¿te has buscado en el rato? Estoy bien, ¡de acuerdo! Pero, mira, me vas aatar por el rato. Yo creo que suyo. ¡Suscribete! ¡Suscríbete y activa lo que la iniciamos! ¡Suscríbete y activa la isla! ¡Si tú sí sí! Hazle caso a tu hermano. Hazle caso. ¡Vamos! ¡Hazle caso! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Hazle caso! ¡Que no es! ¡Aquí está! ¡Que no se ve! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Risuda, no! ¡Traspec Show! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡No me lo voy a hacer! ¡No hay nada que voy a ir! No me le voy a ver nada en qué tanto. Oye, ¡no hay algo que sea! ¡Vamos! ¡Joke! Gracias por ver el video. Bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? No, no, no... ¿Qué pasa? ¡Pobrecitos! ¡Y, la que se les viene! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Una vez llegaste a la puerta, os salió a la puerta, y no te mandé la puerta. ¿Cómo te han hecho esto? ¡Si me han hecho esto! ¡Suscríbete! ¡Si no hay nada! No hay nada... ¡Lo tengo que decir! ¡Suscríbete! Sí, hay un mar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eeeeh! ¿Héroe nuestro? ¿Y lo de hijo predilecto del gran amo Bowser? A ver, que yo sepa, que yo sepa, Bowser solo tiene un hijo, así que... A ver, vale, sí, vale, sí, a ver, ¿qué pasa? ¡A ver, qué pasa! ¡Ah! 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 A ver, a ver, las distancias, respetemos el espacio personal. Espacio personal, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Avamos! ¡Pero, espero que no! ¡Avamos! ¡Que acuesto a la hora! ¡Ava! ¡Que ruta de bos! ¡Que ruta de bos! ¡Avamos! ¡Esta es verdad! ¡La verdad fue, no lo soñamos! ¡La verdad es que no llego! ¡Eso es bueno! ¡Gracias! ¡Es una buena historia! ¡Sí! ¡Qué...? ¡La de aquí y yo! ¿Que? ¿Que si? ¡Que gusto! ¡Vamos, tropa! ¡Vamos! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Genial! ¡Qué original! ¡Por nosotros también! ¡Ahora se ha visto! ¡Suscríbete! ¡Queeluες para poder volver! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Si no, hagas la espalda. Si. ¡Hasta estar en la cenas! ¡Suscríbete! Eso es todo como para atacar a sus harcitos. Ahora, ¡quién está en contra! ¡Está en contra! ¡Vamos! ¡Me haces el ataque de el ataque de los enemigos! ¡Hace todo el ataque de los enemigos! ¡¿En contra debería pido que esto acuerda hacia atrás no más? ¡Qué crees! ¡Suscríbete! ¡Sí, no hay una masca... ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! El Ojo no se da igual a los que te vayan a encerrar. ¿Viste? ¡Vitoria! ¡No se lo resulta tan difícil! Aunque ha sido un combate difícil, eso... hay que reconocerlo. ¡Oh! ¡Vasile, Vettel! que cumple de la vida presumiendo decaparazón... pero se le bajan rápido los humos cuando a un Parabuzzie le pasa volando por encima. ¿Para...Vozzi? ¿Qué tal? ¡Para...Vuzzi! Lo más parecido a un acorrazado volador. Desde esta enfrentarte a sus enemigos más acérrimos, los Bassi-Beatles. ¡Kamek verde! ¡No confundir con Kamek! ¡Este es Kamek, pero de color verde! Pues eso. Un Kamek que viste de verde y usa su varita mágica para aumentar la velocidad de sus aliados. ¡No confundir con nuestro Kamek! ¡No confundir con nuestro Kamek! Vale, ¿y ahora esto de aquí? Bueno, ¿por qué no? ¡No! ¡No! ¡Aquí es este Kamek! ¡Aquí es este Kamek! ¡Aquí es una ejecución de nuestro Kamek! ¡Aquí es peter! ¡Aquí es una ejecución de mi Kamek! ¡Aquí es con el Kamek! ¡Aquí es con el Kamek! ¡Va un возвращador! ¡Face y está! No voy a pasar nada, Juana. Hay que ser una cerdera de las manos, pero ya van a quedar un esplendido. No... 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 No, 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 no. ¡Que puñeteros que sois! ¡Muy bien! ¡Mi ¡Feliz miedo! ¡Sinco a esta de arriba! ¡No puedo ganar esta vuelta! ¡Me llevo amigo! ¡Se debe a que me acabe de aquí! ¡Fuera, ya está! ¡Pero qué es! ¡Te has hecho un enemigo de un enemigo de la tonta! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡No te lo esperamos! ¡Escabe, no te lo podes olvidar! A mi, no te lo esperamos... ¡Isto hay en la puerta! ¡No te lo esperamos! ¡Dale, no te lo esperamos! ¡Sea la Genesis! ¡Qué es esta! ¡No te lo esperas! ¡No te lo esperas! ¡Sea la Genesis! ¡Y bueno, ¿qué es esto?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y si haskemttas, ¿tei? Purirá el canal de Facebook y la tarjeta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Puesitos tosad основos! ¿Qué pasa si el mar y el mar? No, pero no hay que ver. Aprovechando que tiene alas, este mar y el mar no para de rotelar. ¿Se quiere decir que el mar y el mar es alado morado? ¡Eso es alado morado! Aprovechando que tiene alas, este mar es alado morado no para de rotelar. Al parecer conoce el punto débil de los Sai Guys. ¿Pero qué le hemos hecho al mundo para que nos tenga tanta manía? ¡Ehhhhhh! ¿Por qué? ¿Otra vez? ¿Por qué? ¿Pero qué le hemos hecho al mundo para que nos tenga tanta manía? ¡Ay! De verdad, ¿qué le hemos hecho al mundo? ¡Pero qué le hemos hecho al mundo! ¡Pero qué le hemos hecho! ¡Me de todas maneras, ¿sí? ¡Pero qué le hemos hecho al mundo! ¡Fue una mujer y abierta y abierta! ¿Cómo hemos llegado a esto? ¡Pero qué le hemos hecho al mundo! ¡Aw yeah! ¡Suscríbete a un documento más! ¡Es listo! ¡Este es el sitio que nos ha dejado! ¿Por qué acabamos así una y otra vez, de verdad? Necesito una explicación. ¿Por qué acabamos así una y otra vez? No, 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 no. ¡No está ahí! Tratado. La pica de ropa nos permite una partida de niños, solo que se unen. ¡Ajado, tropa! ¡Sos de Rangers! ¡Sos notificadores qué tal! ¡Pero les suele ir al lado! ¡Ajadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada! ¡No hay nada malo! ¡Vamos, tropa! ¿Hemos ganado? Creo que sí. Vale, no sé muy bien qué es lo que le pasaba a esa señorita con el número 4 y tal, pero ¿qué se le va a hacer? ¡Ay! Parece que aquí el único que entiende a la señorita Bloquette es el bueno de Kamek. ¡Suscríbete! 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 ¡El secreto de Charline Bloquette! ¡¿Pero qué secreto?! ¡¿Qué me he perdido?! ¡No entiendo nada de nada! ¡No, en serio, no entiendo nada de nada! ¡Ay! ¡Yo ya es que ni me esfuerzo! ¡Oh! ¿Mario y Luigi? ¿Qué les pasará a esos dos ahora? ¡No entiendo nada de nada! ¡Suscríbete! ¡Esta es una gran victoria! ¡Buah, ese ataque es lento! ¡Eso es! ¡Así me gusta, chicos! ¡Trabajo en equipo y de calidad! ¡Toma ya! ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajoya! ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Masola! Te voy a repar más... ¡Me estoyachevado con vuestras! S-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E... ¡Papá, pam pam pam! ¡E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E! ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que la situación se está descontrolando. ¡Hola! ¿Alguien puede parar esto? ¡Venga, mejor dicho, ¿alguien quiere parar esto? ¡Bowsy! ¡Te estás pasando! ¡Te estás pasando! ¡Saltan chispas! ¡No, no, en serio! ¡Saltan chispas! ¡Se está cruzando ese rayo y justo en medio saltan chispas! No, la 대ima se está cruzando... ¡Lo haré! ¡Saltan chispas! ¡Vamos para ver que no había jugado! ¡Saltan chispas! ¡¿Quiero que no hayanfonado? ¡Ja! ¡No hayanfonado! ¡Nos no hayanfonado! ¡Vamos! ¡No! ¡No hayanfonado! ¡No hayanfonado! ¡Vamos! ¡¿La Questions de Inspección de Inspección, para que no hayanfonado, voy a finalizar un tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Pero lo ha passes! ¡Las estrellas! ¡Algo tienes que encontrar! ¡Quieta! ¡Qué mal genio que tenemos, nuestra querida emisaria de las estrellas! ¡Haz oído que ta nena! ¡Pero por lo visto ha sido... La mar de eficaz! No, ¡no! ¡Pero es! ¡Muchas gracias! ¡Pero que se vea que esto se debe de poder lograr las razones! ¡Voley Bomba! ¡Voley Bomba! Acción de Bozi cuando actúa como unidad de artillería. Las dos tropas se pasan de una a otra a una enorme bomba. ¡Oh, como mola! Usa la cruz de control para situar el cursor donde vaya a aterrizar la bomba y pulsa A en el momento justo para devolverla. ¡Oh! Golpea la bomba en un punto alto del recorrido para devolverla despacio, y en un punto bajo para que salga disparada hacia el rival. Espera hasta el último segundo antes de devolverla. Cuando veas el signo de la exclamación sobre una de tus unidades, es tu oportunidad para devolver una bomba a toda velocidad, y causar estragos entre las filas enemigas. Pelotilleo. Acción de Kamek Azul. Al adular a Boushi... Ay... Kamek... Ay Kamek Kamek Kamek... Al adular a Boushi, logrará que este recupere algunos PL. ¿Puedes elegir entre continuar dando coba o detenerte? Si te excedes, Boushi perderá la paciencia y el pelotilleo no será tan efectivo. Siga y Rosa. Cuidadito con sus ataques subre... 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? Cuidadito con sus ataques subrepticios, sea lo que sea. Su mayor afición es lanzar nabos a las copas. No discrimina, les atiza a todos. daos nationals, ¿puedes elegir siquiera cambia? ...Cualidad... ¿Puedes elegir si no? Bueno, ahí como tenemos a estos dos. Si es que hay, de verdad. ¡Ah! ¡Aoy! ¡Suscríbete! ¡Es un lugar más fácil! ¡No! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Es un lugar más fácil! ¡Es un lugar más fácil! ¡Es una cosa más fácil! ¡No se ha conseguido! ¡Ah! ¡No! ¡Es una cosa más fácil! ¡Sigue! ¿No sabes? ¡A-Ris! ¡A-Ris! ¡Si, no lo sé! ¡No hay純 delicate! ¡Esta es para la puerta detrás de unirte! ¡No hay que tener cuidado! ¡¡¡Oh, oh, oh! ¡¡Candacion! ¡Cantos de que se me abandona! ¡Esto es que nos hayan perdido! ¡Sigue! ¡Alguna perdida en mi lugar! ¡Para que este es uno de ustedes! ¡A-Ris! ¡Que esta es lo que esta! Quizás incluso algo que hagáis. Sí, si no, vas a没ar arriba. ¿Como el nombre es tu nombre? Vamos al cernista. ¿Quién es unbro humano? Aunque sí, creo que lo tengo VIALOR. ¿Ay? ¿Un gusto? ...¿ién puede pasarla? He, he, me da a mi que Bowser no ha dicho su última palabra. Al fin y al cabo estamos hablando, del más grande de los villanos... ...de todos los tiempos. ¿El rey? Estás bien. ¿Eso no haces lo que nos haces? ¡Como es lo que teора el rey! ¡Las entradas, mire! ¿Pero mira que los reyes estáis? ¡¿Lo que te ves? ¡¿Para que te ves? ¡¿La ventaja se lo que te hace? ¡¿Pero que te ves! ¡¿Para que te ves? ¡¿Para que te ves? ¡¿Para que te vayas? ¡¿Para que te ves? ¡¿Para que te ves? ¡¿Para que te ves? ¡Gracias! ¡A ver, las cosas como son, hasta yo me estoy empezando a emocionar! Got it. Vale, 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 vale. Vale, vale. Otra vez.... ¿Y por qué? El Es que el locuelo de los Copalins es Iggy. ¿Y ese bomba de donde ha salido? ...¿Que es que se te va a encontrar? ¡Sick inoportunos! ¡Oh, sí! Oh, de verdad, pequeñajo. Me siento muy orgulloso de ti. ¿Cómo se nota que de tal palo está la astilla? ¡Ay! ¿Se ve que ha salido a su papi? ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que ha salido a Bowser? ¡Bossie, estamos contigo! ¡Bossie, estamos contigo! ¡Oh, sí! 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 No, 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 no... ¡No! Vale, 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 entendido. Jaja, bien jugado. ¡No! 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 Vale, 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 vale. Y ahora se encuentra el alba. ¡Dale! ¡Soy lo que es! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Me siento bien! ¡Tειra! ¡Venga, terminemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es un problema! ¡No es tu asunto! ¡No! ¡No es tu asunto! ¡Ahora! ¡No es tu asunto! ¡No te asunto! ¡No te asunto! ¡No te asunto! ¡Eso es hacer trampa, eso es hacer trampa! ¡Suscríbete al canal! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Bum! ¡Toma victoria! ¡Sí, señor! ¡Pfiu! ¡Vaya pedazo de combate! ¡Apártate! 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 ¡No podemos perversinarles! ¡Se acuerdaba de los típicos... El Perú pido Es imposible que alguien pueda con él. Coincido con Kamek. ... Me cuento como ese héroe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, vale, bien. ¡Mmm! ¡Pero qué grande eres, Bousy! ¡No voy a tomar de encima de me corto! ¡No puedes volver a mi cama al心, no puedes ir! ¡Dios estáis aquí! ¡No puedo volver a mi casa! ¡Que orgulloso me siento, de Bousy! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Limmy! ¡Eso es uno de los siete famosos birros de Bowser, experto en esquivar! ¡Ehh, Bob-Om! ¡Esta unidad de infantería es peligrosa para la salud! ¡¿Quién no es alérgico a los explosivos?! ¡Vete tú a ver! ¡Y Larry, que está de vuelta! ¡Eso es lo mejor! 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 ¡Pues esa fortuna! ¡DC ¡No hay nadie que nos detenga! ¡No hay nadie que nos detenga! ¡Jo! ¡Cuánto ha crecido el pequeñazo de Boussy! ¡Bueno, vamos a quedarnos aquí! ¡Hasta la próxima!